¡Hola, hola, 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 familia americana! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué parte de este territorio pandémico futbolero se encuentren. Gracias a todos y cada uno de ustedes, ¿por qué? Por seguir girando con nosotros alrededor de esta órbita escarlata, su órbita escarlata. En este 2021 seguiremos haciendo análisis previas y todas las participaciones del cuadro rojo de la ciudad de Cali. Y hoy vamos a hablar un poco, entre otras cosas, de la eliminación de la América de Cali a manos del Deportivo Pasto. Esto fue en el Estadio Departamental Libertad. En el video anterior había dicho que el Estadio de Tunca, donde América iba a jugar su primera fecha, que ya no va a jugar por temas de pandemia, era el Estadio Libertad y que el Estadio de Pasto era el Estadio de la Independencia. El Estadio de Tunca, donde juega Chico y Patriotas, se llama Estadio La Independencia. Y en el Estadio de San Juan de Pasto, del equipo volcánico, se llama Estadio Departamental Libertad. A nadie le gusta ser eliminado, pero si tenemos en cuenta un poco los atenuantes y las circunstancias que terminaron llevando este partido, no sería una mala participación, una mala presentación del equipo rojo de Cali. Primero, América de Cali fue el último en terminar el torneo anterior. Terminamos fecha, la final fue el 27 de diciembre, arrancamos pretemporada al 6, estamos hablando de que no tuvimos 10 días de descanso. Adicional, comenzamos el 6 y el partido fue el 14, estamos hablando de 8 días más o menos de preparación para un partido. Bastante complicado, 6 sesiones de entrenamiento, muy poco para poderle pedir automatismos a un equipo. Adicional a eso, la nómina mixta, Deportivo Pasto jugó con una nómina prácticamente titular, en la que tenía Pertuz, en la que tenía Camilo Ayala, Jason Medina, Estefán Arango, Ray Banegas, en fin, prácticamente la titular, no, la titular del Deportivo Pasto y América se hubo con una nómina bastante alterna. Varios se preguntaban por qué esta nómina alterna, por varias razones. Primero, jugadores como Cabezas y como Malagón todavía no tienen el pase, el transfer para poder ser inscritos. Segundo, es que jugadores como Adrián Ramos, Duan Vergara, Jesús Cabrera, digamos que los principales tenían todavía tiempo de descanso, necesitaban recuperar un poco más de fuerza, por eso el profesor Cruz decidió dejarlos en la ciudad de Cali o en sus respectivas vacaciones mientras disfrutábamos este partido. Frente a la nómina titular que habíamos hablado tuvimos un par de cambios, las únicas incorporaciones fue, hablábamos de la portería de Guanoboa, que me parece fue un pequeño error o un pequeño lapso del profesor Cruz, porque esta era la oportunidad que Diego Novoa se diera a conocer, se diera, se pusiera la camiseta en rojo y jugara. Si no era en Copa, ¿cuándo lo va a hacer? En Libertadores no lo va a hacer. En la liga va a ser muy difícil, a menos de que haya una expulsión, una lesión o que Graterol esté con la selección venezolana, va a ser muy difícil, así que esta era la oportunidad. Pensé que iba a ser Diego Novoa, me hubiera gustado verlo, pero no, salió Graterol. Y la parte defensiva, la inclusión de Jaramillo, que para mí fue ese, sí fue un error en la confección de la nómina por parte del profesor Cruz, debió haber sido Andrade. Primero, porque sabemos que Jaramillo por historia en la parte defensiva no le va muy bien, él es mucho mejor en la parte de volantes, en la zona de volantes. Y segundo, porque equipos como el Deportivo Pasto, La Equidad o Santa Fe juegan muy bien por arriba y tienen muy buenas AVPs y hay que contrarrestar con jugadores grandes y altos. Jaramillo no es bueno en las AVPs, en las pelotas aéreas, Andrade es mucho mejor, de hecho por ahí llegó el gol del Deportivo Pasto, así que creo que esa sí la embarró el profesor Juan Cruz, del resto de la nómina, la que habíamos hablado, Cristian Arrieta de muy buena actuación, creo que Arrieta va a ser el titular inamovible en la zona derecha. Por izquierda, Giraldo, que si no hubiera jugado Giraldo, prácticamente a Pagui, vámonos porque esta era la oportunidad de verlo y lo hizo de buena manera, igual que la última vez que jugó con el equipo americano. Creo que también por ese lado vamos a tener un buen reemplazo de Ben Velasco. La pareja de centrales con Pablo Ortiz, qué buen jugador, este Pablo Ortiz cada vez sorprende más, una personalidad, un talante supremamente bueno. En la zona medular habíamos hablado de Paz, que era fijo porque Paz no puede jugar la primera fecha por acumulación de tarjetas amarillas, al igual que Marlon Torres. Estaba el tema de Sánchez, que tal vez fue uno de los más discretos, se le veía falto de ritmo, falto de distancia, la pelota le chocaba, se le rebotaba, fue uno de los más discretos. Pásenlo de él, siempre llegando a todas las pelotas, siendo ese perro de presa, prácticamente de un partido de 10 puntos y sacando el equipo desde atrás. El tema de otro volante que fue Urbeña, habíamos hablado de Urbeña o Jaramillo en esa zona de volantes, con una buena participación. Y adelante, los tres que sabíamos, Barreiro por un lado, Santiago Moreno, este pelado Santiago Moreno es muy bueno. Barreiro, digamos que se le vieron cositas, pero le faltaba. Y el tema de Aldair Rodríguez. El peruano, yo no sé qué le pasa al peruano, no sé si es un tema de ansiedad, no sé si tal vez con el tiempo pueda llegar a ser diferente. Pero hacía una y la siguiente la terminaba embarrando, por no decir que cagándola. En el primer tiempo, en los primeros minutos para allá fue al piso, quitó una pelota, la recuperó y en la jugada siguiente la terminó perdiendo, o sea que no hizo nada. Tuvo una jugada al minuto 30 y algo en el que desbordó a uno de los centrales y trató de rematar y remató como un niño de 6 años. Entonces, no sé si es un tema de falta de confianza, no sé si es un tema de ritmo, de que tal vez con el tiempo lo puede llegar a ser, pero bueno, el peruano tuvo un poquito desafortunado. Un partido de ida y vuelta, un partido en el que realmente el empate fue lo justo. América tuvo un par de opciones, tal vez la de Barreiro, la del Búfalo, Barreiro terminando el partido, un postazo que fue un autogol en los primeros minutos, el minuto 6 del encuentro y la opción del gol, un golazo, una pared muy bonita que tal vez fue lo único que hizo el peruano en todo el partido, la pared con San Diego Moreno. Pasto también tuvo lo suyo, un error de Graterol que le quedó a Ray Banegas que terminó perdiéndola, digamoslo así, desaprovechando la oportunidad, el gol que tuvieron. Por ahí tuvieron otra también en los pies de Ray Banegas que terminó desperdiciando, un pase de Jason Medina. En fin, entonces fue un partido prácticamente parejo. No necesariamente tuvo que haber sido malo ni tuvo que haber sido bueno. El empate nos dejó cosas buenas. Yo vi en una estructura de juego, vi un equipo rápido, un equipo veloz, un equipo intenso que juega primer toque, que mete a uno de los volantes en la zona de centrales para terminar sacando el equipo, que tiene una variedad táctica en los esquemas complicados, porque si ustedes ven, bueno complicado no, interesante por decirlo de alguna manera. Si ustedes ven las formaciones o los esquemas del equipo, normalmente juega con un 4-1-4-1, también varía con un 4-2-3-1, puede terminar subiendo los laterales para jugar un 2-3-3-2 o para jugar un 3-4-3-1. Puede tener varias, tiene una versatilidad en esa parte esquemática, en esa parte táctica interesante. Un equipo que toca rápido el balón para evitar la presión del rival, un equipo que hace la recuperación y hace la presión en uno de los momentos en que los cánones del fútbol dicen que se debe hacer, que son los estudiados de este tema, dicen que la presión y la recuperación del balón se hace en tres momentos. Uno, cuando la pelota sale de los pies del rival. Dos, cuando la pelota está en el aire. Y tres, cuando la pelota la recibe otro rival. América lo hace en los dos últimos momentos. No presiona tanto cuando la pelota la tiene el rival, sino que presiona cuando la pelota va en el aire o cuando el rival la recibe encima, está ahí. Y la velocidad de los jugadores, que eso es una de las, digamos que, de los sellos del profesor Cruz Real, es la velocidad del equipo, la intensidad a través de estos pelados. Por eso no es que Carrascal haya bajado su nivel. Carrascal tiene su nivel y tiene su velocidad mental, pero la velocidad física del equipo está por encima de la velocidad física de Carrascal y por eso a él y a Sierra le costó adaptarse a este esquema. Me puse a mirar mi dedo del semestre anterior y cuando ustedes ven a Sierra y a Carrascal, el equipo terminó dando muchas ventajas en defensa. ¿Por qué? Porque la velocidad de ellos era diferente al resto del equipo y el equipo se partía. Por eso el profesor Cruz necesita a estos jugadores como Jesús Cabrera, como Duván Vergara, como Santiago Moreno, como Barreiro, como Arrieta, como Girard, que son veloces, que van en proyección. Así que, bueno, prácticamente eso. El tema de los penales. Yo no hubiera puesto a cobrar ni a Jaramillo ni a Urueña. Yo tenía dentro de mis cobradores. Tenía Paz, que tiene una excelente pegada y tiene capacidad, visión de juego y adicional tiene mucha experiencia. Hubiera puesto también a, bueno, Santiago Moreno, si lo tenía dentro de los que iban a cobrar. Yo hubiera puesto a Cristian Arrieta, que también tiene buena pegada, a cobrar. Terminaron Jaramillo, Moreno, que también lo tenía yo dentro de los cobradores, siendo demasiado predecibles en el cobro de penales. Y el arquero venezolano, Deportivo Pasto, les adivinó todas las veces. El cobro de Carrascal, el cobro de Urueña, el cobro de Jaramillo, el cobro de Moreno. Todos se los adivinó. Bueno, lo único que no contuvo fue el de Carrascal, pero a ese punto llegó. Mientras que Joel Graterol no adivinó ni una sola de las direcciones de los cobros penales. Creo que los arqueros, en el duelo de arqueros venezolanos, Joel Graterol terminó perdiendo. Bueno, en medio de toda la nómina de América en este momento es tan corta que teníamos que sacrificar algo. Estábamos o tenemos Copa Libertadores, tenemos Liga, teníamos Copa y tenemos Superliga. Había que sacrificar uno. El tema de Copa Libertadores no se iba a sacrificar. El tema de la Liga tenemos que buscar el tricampeonato y es uno de los objetivos de la Junta Directiva. El tema de la Superliga son solamente dos partidos o un partido. Creo que si había algo que sacrificar era la Copa, desafortunadamente, pero volvemos a lo mismo. América tiene una deuda pendiente con este torneo. Debería ganárselo. Da Copo a Copa Suramericana. Bueno, pero con la nómina de América no lo hubiera alcanzado para todos los torneos. Así que es como diría el Totono Grisal, es un sin sabor amargo. Esperemos a ver qué pasa con la nueva, con la primera fecha del torneo. No sabemos cuándo se va a jugar, no tiene fecha ni estadio todavía. En cuanto tengamos esa información, se lo vamos contando. A ver, voy a hacer un video especial del tema de las niñas porque el equipo femenino de América de Cali se está reforzando muy bien y vamos a tener al profesor Usme para que nos cuente un poquito más las intimidades de este equipo. El tema de Gerson González, quería contárselos. ¿Qué es lo que está pasando con Gerson González? Él tiene una molestia, una inconformidad porque lo sacaron de dirigir la Sub-20 para reforzar la Sub-17. Hablando con las directivas de América de Cali, la intención que ellos tienen es, venga, usted está haciendo un muy buen trabajo en la Sub-20, pero qué bueno, qué tal si nosotros nos devolvemos un par de años y empezamos a generar esas bases y esa cultura y ese buen equipo desde la Sub-17. Entonces la idea de América de Cali con el profesor Gerson González es que desde la Sub-17, desde los peladitos, empiece a formar, empiece a poner esa semilla para que cuando lleguen a la 20 ya tengan muchas más bases de las que tienen en este momento. Pelicano Vanguero será el de la Sub-23, Cierra Adentro el de la Sub-20. Bueno, les voy a contar exactamente quiénes van a cada categoría en el próximo video, pero ese es el tema. No es que lo hayan querido cambiar o que no es que por celos, como dijeron por ahí, lo sacaron de la Sub-20 porque estaba haciendo muy buen trabajo. La idea es esa. Y también un tema de rotación, como normalmente hacen algunas empresas, en el tema de cambiar a sus funcionarios de ubicación de puesto para darle un poquito más de oxígeno a muchas áreas. El tema de la reducción de sueldos, que era lo otro que habían hablado, esto se presentó durante la pandemia, pero no es que ahora, por el cambio de categoría, hayan hecho una reducción de sueldos. Eso no es cierto. El tema de Murillo ya está listo, el tema de Marvin Vallecilla está en veremos. Todavía hay una pequeña, después de los exámenes médicos hay una cosita por ahí que está pendiente, pero bueno, todavía no se ha descartado del todo. El tema de Correa ya está descartado, hay otras opciones y América está pendiente. Del lateral izquierdo, vamos a ver si es Vallecilla u otro, o si no, el tema de, y adicional, perdón, el tema de un extremo. Vamos a ver qué pasa con eso. Por ahora no es más, señores, esperemos a ver qué pasa en el próximo o cuándo será el primer partido de América en la Liga. Les haremos la previa, les daremos la información, estadísticas y todo lo que normalmente les damos. Por ahora no es más, señores, les agradezco muchísimo por la compañía, espero la pasen muy bien. Feliz semana, cuídense mucho, la bendición del martísimo que les acompañen. No se les olvide compartir los videos, suscribirse al canal, activar las notificaciones para que sepan cada vez que subimos un video y dejarme su like y su comentario. A todos y cada uno de ustedes les estoy respondiendo. A Jerry que me pidió que los saludara, hermano, mi hermano, un gran saludo para usted y para toda la gente en Cincelejo, aquí en Bogotá me escribieron mucho, en California, en Houston, a Miguel en Houston, a la gente de Cali en Siloe, a todos los de Siloe que allá estuvimos en la final del 2019. Para todos un abrazo, feliz, feliz, feliz semana, Dios los bendiga, cuídense mucho, un abrazo para todos, que estén bien, adiós.